El troleo es una parte básica en los videojuegos. Desde atrincherar a gente en multijugador hasta explotar las creaciones de algún gilipollas en Minecraft. Pero a veces hasta los mismos juegos se encargan de joder aposta a los jugadores. Así, sin más, porque les sale la polla y punto. ¿Estáis listos? Porque aquí viene el top 5 de los troleos más grandes en los videojuegos. ¡Que rulen los trolls! ¿Qué te parecería pasarte horas y más horas sumergido en el océano recogiendo la chatarra de un submarino a cambio de una mierda de recompensa? Pues si te mola la idea, sepas que la tenebrosa misión de GTA V, Death at Sea, va de eso. ¿Y el sueldo de esta mierda de curro? 10 putos dólares. Si esto fuera nuestra manera, estarías recogiendo partes del fiambre de esta hija de puta en GTA VI. Pero a cambio de un millón de pavos. ¡Tienes que estés maldito! ¿Por qué me seguís? Cuando revelaron la última entrega de la franquicia de DMC, hubo una cagada en particular que los fanáticos a morir odiaron de inmediato. Y no fueron las flipadas en el gameplay, el estilo occidental o la nueva interpretación de la historia. ¡Qué va! Era la melena de Dante. Sí, su pelo. ¿Y qué hizo Ninja Theory ante la histeria de estos hinchas del juego? No. Not在 la million years. ¡Joder eso duele! Esas fueron las palabras que gritaron millones por todo el mundo frente a la TV. Pasan 20 minutos, una pelea contra un jefe y Snake se ahoga en un buque solo para ser cambiado por un nuevo héroe por lo que queda del juego. Y todos odiamos de inmediato al chaval de pelo blanco. Eso sí, se reivindicó en Metal Gear Solid 4 y Revengeance. Ya ves, da igual se odia a su amas a Raiden, porque Kojima encontró a los tíos indicados para hacerlo. No, I'm going to go in my pants. Nobody's looking right. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Ah, Raiden, my sympathies. Sneaking missions are called Wetworths for a reason after all. That's exactly it. Don't worry about it Jack. It's okay. Rose? Un montón de veces los juegos dan por culo a los jugadores, desde Psycho Mantis leyendo tu tarjeta de memoria, hasta la canción más demente con controles invertidos en Guitar Hero 3. Pero luego está Eternal Darkness, que está en su propia categoría. Mandará la mierda a tus archivos guardados, esconderá los ítems de tu inventario, y te sacará la pantalla azul de la muerte. Y eso es solo para empezar. Necesitarás una barra de sanidad mental real cuando este juego te toque los huevos de verdad. Ya verás. Uno de esos sustillos con los que te cagas de miedo, pero no por zombies ni sonidos agudos. Batman Arkham Asylum acecha la única cosa que todos los gamers temen. La muerte de tu consola. Tu cabeza hace presión porque has visto los glitches y te cagas en los pantalones. Y en esos segundos de infarto cuando crees que tu sistema la ha palmao, estás justo en lo mejor del juego. Enormes pantapájaros. Enorme. ¿Cómo estás haciendo esto? Tú has ingestado demasiadas toxinas para conducir a a Batman insane. ¿Qué eres? Soy totalmente Batman. Claramente, soy Batman. Soy Batman. Soy Batman. Soy Batman. Rápido, tienes que suscribirte antes de que llegue Jack Nicko con son del resplandor, con su hacha poderosa y diga estas palabras. Cariño, ¿soy en casa? Rompa la puerta, coñazos, y te mueres. Johnny, la gente está muy loca. What the fuck? Let's rock, baby. I am Batman. What is a man? A miserable little pile of secrets. Tú no sabes nada, Jon Snow. Killing spree. ¿Quieres una taza de café? ¡MEDIC!